¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria24City y activar la campanita de las notificaciones. Y vamos comenzando de lleno con la información del día de hoy, mis queridos amigos. Y es que resulta que Guanajuato se confirma de nueva cuenta, está fuera de control o más bien dicho, nunca regresó a control. Pero ahora está preocupando todavía más la situación, ya que en esta primera quincena del año 2021, Guanajuato se ha convertido en uno de los estados con mayor problema de inseguridad. ¿Por qué? Porque sigue el Santa Rosa de Lima contra el Jalisco en enfrentamientos. Y esto, sumado a otros problemas del estado, pues están haciendo que se desate por completo la crisis y el caos absoluto. Vamos viendo la siguiente información. En Guanajuato han ocurrido 150 acciones en donde se ha arrebatado la vida a otras personas en los primeros 15 días del año por los conflictos entre el Jalisco y el Santa Rosa de Lima. Son dos organizaciones conocidas por todo el pánico, todo el caos que van cimbrando en las calles. Desde el comienzo del año nuevo, el estado de Guanajuato en el centro de México ha sido testigo de más de 150 delitos de este carácter. Algunos de los casos han sido por temas políticos, temas directos, enfrentamientos, situaciones masivas, como en un velorio. Hasta el viernes 15 de enero, Guanajuato ha registrado 150, repito, de este tipo de delito. Esta semana, un grupo de criminales persiguió y fulminó al diputado del estado de Guanajuato, Juan Antonio Acosta Cano, mientras el político salía a correr por la mañana. Los criminales lograron escapar. Poco después, el gobernador del estado recurrió a las redes sociales para expresar sus condolencias y pedir una investigación exhaustiva. El lunes, las autoridades estatales y federales intentaron capturar una célula de criminales del Jalisco que había sido vinculada a numerosos actos en la región. Sin embargo, la operación se convirtió en un enfrentamiento a gran escala en el que ocho personas, ocho criminales y un policía perdieron la vida. Uno de los actos más atroces sucedió la semana pasada con un grupo de criminales y rompió en una casa donde se estaba llevando a cabo un funeral. Los criminales detonaron contra la multitud y perdieron la vida a nueve personas e hirieron de gravedad a una persona más. Esto es tan solo un poquito de lo que se está viviendo en el estado de Guanajuato que está preocupando y que está alarmando muchísimo porque como dice el presidente López Obrador ni con la Guardia Nacional están bajando estos delitos ni con la Guardia Nacional baja la delincuencia en Guanajuato ni con la Guardia Nacional las personas que viven en el estado de Guanajuato tienen tantita tranquilidad. Es un estado que por todos lados se salió de control. Es un estado que dejó pasar, dejó ir un montón de situaciones que fueron permitiendo o que fueron dando pie o paso a que el crimen y la delincuencia organizadas sintieran que de ellos es el estado de Guanajuato, que sintieran el crimen y la delincuencia, que solamente ellos son los que mandan, que solamente es a ellos a los que les compete tomar cierto tipo de decisiones o cierto tipo de acciones dentro del estado de Guanajuato. Está muy crítica, muy caótica la situación en el estado de Guanajuato y el presidente López Obrador lo ha señalado así. Guanajuato se ha convertido en un caso completamente extraordinario de inseguridad y de actos delictivos. El presidente dijo que el estado de Guanajuato presentó una situación extraordinaria de inseguridad producto de una ausencia de inversión pública por varias décadas. Aseguró en su conferencia de prensa matutina que la inseguridad en Guanajuato está siendo atendida mediante la desvinculación de la delincuencia y las autoridades. En la entidad dijo que continúan este tipo de delitos que generan inseguridad debido a la profunda descomposición social que está da durante años, provocada por el abandono de la población, en especial de la juventud. El representante del Ejecutivo señaló que el modelo de privatización de servicios que prevalece en el estado no es garantía de seguridad porque un modelo económico sin visión social no funciona porque es una de las entidades con más crisis en el país. Asimismo, lamentó que se deprivara de su vida al diputado Juan Antonio Acosta, quien fue fulminado en esta misma semana. Pues estas son palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, Guanajuato, es un caso especial en el combate a la inseguridad. La situación de seguridad pública en Guanajuato es especial, señaló nuestro presidente. Afirmó que fueron las administraciones anteriores las que permitieron el desarrollo de grupos delincuenciales, lo que desencadenó la descomposición social de la entidad. ¿A qué se refiere nuestro presidente? Sí, a una cooperación o una colusión de parte de autoridades de Guanajuato con el crimen y la delincuencia organizada, pero también a la falta de oportunidades y el abandono social que se fue dando en el estado de Guanajuato para las personas con menos oportunidades, para las personas más vulnerables. Todo esto fue apujinando, todo esto fue abonando, todo esto fue haciendo que Guanajuato fuera incrementando más y más y más sus problemas de inseguridad que hoy tanto están aquejando y hoy tanto están dañando a los habitantes de este estado. La pregunta del millón, ¿qué está haciendo Diego Sinue? ¿Por qué Diego Sinue no está dando resultados? ¿En qué se fue toda la administración de Diego Sinue? Hay videos en donde, oiga señor gobernador, es que fíjese que la inseguridad, es que fíjese que tantas personas salían en Guanajuato y están perdiendo la vida. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Diego Sinue, espérense, estoy ocupado, ahorita no tengo tiempo, ya voy a tardar una reunión. Eso de inseguridad, eso a mí qué me importa, ese no es mi problema, eso a mí no me afecta. Diego Sinue había estado muy, pero muy despreocupado de este tipo de situaciones, de este tipo de acciones que están perjudicando y que están afectando severamente al estado de Guanajuato. Pero ahora ya sale a colgarse una medallita. ¿Por qué? Porque en Guanajuato fulminaron a un criminal del Jalisco. Abatieron en Guanajuato al diablo peligroso jefe de plaza del Jalisco. Este viernes las autoridades de Guanajuato confirmaron que se privó de su vida al diablo, supuesto jefe de la plaza del Jalisco en el municipio de Manuel Doblado por parte de fuerzas de la Fiscalía General del Estado. No vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad, así lo demostramos a Manuel Doblado con el afamado diablo, donde fue abatido por las fuerzas de la Fiscalía y no vamos a estar permitiendo que esto se esté sucediendo. Cuando el señor gobernador ya dejó que mucho tiempo esto, este tipo de criminales estuvieran tomando su estado, ya permitió que estos criminales hicieran y deshicieran. Y ahora está haciendo público un hecho que ocurrió el pasado 11 de diciembre. Esto no puede contrarrestar o esto no puede deslumbrar y esto no puede decir ¡Ay, sí, el gobierno de Guanajuato! ¡Bravo, bravísimo! Ya está trabajando y ya está dando resultados. Cuando esto pasó el mes anterior, en diciembre del año 2020, y estamos viendo que tan solo en los primeros 15 días del mes de enero del 2021, 150 personas perdieron la vida por estos enfrentamientos entre grupos criminales. ¡Qué bueno que hayan abatido al diablo! ¡Qué bueno que se esté combatiendo ahora sí ya la inseguridad y los temas de delincuencia organizada! ¡Qué bueno! Pero esto no tiene por qué presumir algo que pasó un mes atrás cuando Guanajuato está presentando sus cifras, sus momentos más críticos en este mes de enero del 2021. Vamos por último, escuchando el cinismo de Diego Sinué, quien ahora sí sale, quien ahora sí dice que Guanajuato siempre le ha interesado y que siempre le ha apostado y que siempre ha querido limpiar a Guanajuato de toda esta podredumbre que tanto mal le está haciendo a su población. Ya con el esfuerzo que han hecho las policías municipales a tener una cantidad más importante de policías, de cobertura, pero no solo eso. Hoy en Guanajuato podemos decir que no hay un territorio donde no pueda ingresar la autoridad. No hay un territorio donde no pueda ingresar la autoridad. Y así lo demostramos en Santa Rosa de Lima con la ingresos de las fuerzas del Estado y de la Guardia Nacional y así lo demostramos con el abatimiento de ocho criminales cuando han querido regresar a esa zona. Y también no vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad. Así lo demostramos en Manuel Doblado con el afamado Diablo donde fue abatido por las fuerzas de la Fiscalía del Estado y no vamos a permitir que ningún delincuente se meta con nuestra autoridad. Vamos a dar la pelea. Siéntanse respaldados las policías municipales con su Estado con su operación siempre y cuando no sean partícipes de la corrupción ni del crimen. Si ustedes se mantienen siempre del lado de la ciudadanía por la derecha no duden en acudir a nosotros. Les vamos a responder y no los vamos a dejar solos. Pero también quienes estén por la izquierda quienes piensen que por ganarse un peso más o por miedo claudiquen en esta lucha contra la delincuencia también verán la dureza del Estado en cuanto a los procesos que vamos a llevar contra policías municipales. No nos vamos a detener. Lo hemos hecho con policías estatales, lo hemos hecho con fuerzas federales inclusive y hemos sido muy claros no a la impunidad en el Estado de Guanajuato. vamos a darle la paz que necesitan los guanajuatenses pero necesitamos de todos. Necesitamos precisamente de los alcaldes, de los policías municipales, de los diputados, de las fuerzas federales, de las fuerzas estatales para lograr ese objetivo. Pues esas fueron las palabras del gobernador Diego Sinue quien dice que se necesita que todos colaboren. Yo diría si se necesita que todos colaboren empezando por el representante del poder ejecutivo estatal que en este caso es Diego Sinue gobernador del Estado de Guanajuato. Porque hay que recordar que le dicen no vamos a estar viviendo en impunidad pero ¿cuánto tiempo estuvo viviendo en impunidad el marro? ¿Cuánto tiempo Yepes gozó de poder estar huachicoleando, de poder estar haciendo y deshaciendo? Porque el gobierno estatal no hacía nada, fue hasta que la Sedena llegó, fue hasta que desde fue instrucción, fue orden, fue un operativo federal, fue que se pudo detener a Yepes. Si no, el señor seguiría operando completamente como si nunca jamás, como si no estuviera cometiendo ningún tipo de delitos porque el gobierno estatal lo estaba solapando. Muy bien, esta es toda la información hasta el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.